La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre que hizo 14 simpas, es decir, comer y beber en 14 establecimientos de hostelería y marcharse después sin pagar durante un descuido. En medios policiales de Alicante ya le habían bautizado como el gastrojeta, porque llevaba dos meses pegándose a tracones de comida y bebidas sin pagar ni un solo euro en bares, restaurantes y cafeterías de la zona centro de Alicante y en un caso en la playa de San Juan. Los hosteleros de Alicante estaban ya alarmados y se sentían impotentes mientras la Policía Nacional consiguió detener a este hombre que se daba con mil horas a costa de los hosteleros. Fue condenado a pagar una multa de 900 euros y a indemnizar a los restaurantes por la comida no abonada. Al no cumplir con la sentencia, el juez ha ordenado su ingreso en prisión.